¡NO PUEDES PASAAAAR! Bueno, no sé cómo os estará escuchando esto porque estamos con una GoPro No es la cámara en la que utilizamos los unboxings Y nada, simplemente deciros que esta es el vlog de las vacaciones de Japonobis Gamers Esto lo paga el partner, obviamente Nada, es coña, que nos vamos a tener IF de vacaciones en la semana Y nada, vamos a grabarlo para que lo veáis porque vamos a ir al Teide a un acuópolis que es la polla Y nada, esperemos que os guste ¡Suscríbete al canal! ¡Ya, vamos! Muy buenas a todos y bienvenidos a Cafe complications de AI ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sobre todo la playa con las olas ahí Los últimos días que nos encontramos una playa que tenía muchísimas olas Bueno, el penúltimo día Y nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo Si es así, dejar un me gusta, un amarante arriba Os pondré luego cómo es el vuelo de vuelta un poquito Y nada chicos, nos vemos en otro vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!